Chaharón, Spani Bahasa Ciudades, Idioma Español London, Londres Istanbul, Estambul Moscow, Moscú Berlin, Berlin Madrid, Madrid Kiev, Kiev Rome, Roma Baku, Baku Bucharest Paris Viena Viena Warsaw Hamburg Hamburg Budapest Belgrade Belgrade Barcelona 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 Munich Munich Milano Milan Milan Sofia Sofia Sofía Prague 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 Tbilisi Tiflis Yeruan Erevan Cologne Colonia Athens Atenas Sarajevo Bratislava 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 Copenhagen Copenhagen Chesinau 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 Helsinki Helsinki Ljubljana 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 Lisboa Oslo Podgorica 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 Pristina 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 Rakiavik Reykjavik Riga 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 Skopje Skopje Stockholm Estocolmo Tallinn Tallinn Tyrena Tyrena Vilnus Vilna Zagreb 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 Amstedem Amsterdam Amsterdam Brussels Bruselas Bruselas Berna Ankara 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 Mecca Lameka Bagdad 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 Kahira El Cairo Damasko 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 Teheran 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 Islamabad 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 Nay Delhi Nueva Delhi Dhaka 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 Jakarta 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 Bangkok 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 Hanoi Hanoi Shanghai 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 Seoul Seoul Tokyo 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 Manila Manila Sydney 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 New York New York Nueva York Mexico Nagar Ciudad de Mexico Rio de Janeiro Rio de Janeiro Buenos Aires Buenos Aires Yerushalem Jerusalén Jerusalén